de proceso. Primero preguntarle sobre esta iniciativa del PIB que avanza ya en la Cámara de Diputados. Ayer se aprobó en comisiones, hoy se prevé que se discuta en el en el pleno, de hecho, bueno, pues se amplió un año más, es decir, diez años a partir de la modificación constitucional de dos mil diecinueve hasta dos mil veintinueve que las Fuerzas Armadas estén en labores de seguridad pública. Eh preguntarle sobre este asunto primero, bueno, pues también se ha llamado a Morena a que ahora apoye esta iniciativa del PIB que bueno, va muy acorde a lo que usted ha planteado en torno a la necesidad que se tiene de las Fuerzas Armadas y también bueno, pues en este sentido lo que sale a decir la Comisión Nacional de Derechos Humanos en torno a que no van a promover ninguna acción de inconstitucionalidad porque consideran que el gobierno ha asumido que si hay una crisis de inseguridad y de violencia relacionada con la actividad del crimen organizado. Primero por esta situación de lo que está sucediendo en San Lázaro y también si hubo una indicación del propio secretario de Gobernación a que acudiera a pues a ver cómo están estos trabajos y al llamado a Morena a votar. En favor. Bueno, yo creo que están actuando la mayoría de los legisladores en forma responsable los felicito aunque no le guste a nuestros adversarios, a los conservadores corruptos, pero es actuar de manera responsable porque se trata de garantizar la paz, la tranquilidad en el país, es enfrentar el problema de la inseguridad pública, utilizando todos los elementos buenos con los que cuenta el Estado, es utilizar al ejército, a la marina, a la guardia nacional, para que podamos vivir en paz, que se garantice el principal de los derechos humanos, que es el derecho a la vida. entonces, aprobar eso, el que el ejército y la marina ayuden en esta necesidad que tenemos de garantizar la paz y la tranquilidad, pues es no sólo un deber, es una dicha enorme para un legislador, solamente los retrógrados, facciosos, corruptos, que están enojados porque ya no tienen los privilegios que tenían antes, ya no mandan, ahora manda el pueblo son los únicos que están obnubilados, cegados, en una actitud irracional, y además, que eso es lo importante, hipócrita, ellos son admiradores de fascistas son partidarios de la mano dura practicantes no teóricos de represiones de torturas de masacres de graves violaciones a derechos humanos y ahora quieren aparentar que son paladines de la libertad y de la defensa de los derechos humanos entonces, ojalá y se apruebe esta reforma y felicito a los legisladores que están haciendo esta promoción y es para que todo mundo sepa de qué se trata logramos que se crea la Guardia Nacional con el respaldo de la Secretaría de la Defensa y la Secretaría de Marina para constituir esta corporación y sustituir la Policía Federal que se pudrió por corrupción por autoritarismo por asociación delictuosa porque se vincularon a la delincuencia bueno digamos al gobierno y en el 2019 propuse el que se creara la Guardia Nacional entonces se logró la reforma constitucional porque se necesitaban dos terceras partes de los votos que se diera un tiempo que concluye en marzo del dos mil veinticuatro ese plazo al concluirse implicaría que ya el ejército y la marina no podrían participar en tareas de seguridad pública entonces lo que se está ahora discutiendo y ojalá y se apruebe es que se amplíe el plazo para que la Guardia Nacional termine de consolidarse porque todos los elementos nuevos de la Guardia Nacional pasan por las escuelas de marina por los colegios militares ya hay carreras sobre seguridad pública en todas las carreras incluso las que tienen que ver con labores propias de defensa ya se incluyen materias sobre respeto a los derechos humanos entonces necesitamos más tiempo para consolidar la Guardia Nacional y necesitamos que dependa de la Secretaría de la Defensa para que no vuelva a suceder de que gente como García Luna como Palomino que no hicieron ninguna carrera en lo militar sino en sus vidas desearon ser jefes de policías y por recomendaciones políticas llegaron a ocupar cargos importantísimos y sin principios sin ideales pues se hicieron a perder no aguantaron las tentaciones del poder y actuaron con prepotencia y se elevaron tanto que llegaron a tener muchísima influencia entonces lo que queremos es profesionalizar institucionalizar moralizar la Guardia Nacional que va a ser la institución más importante para garantizar la seguridad pública eso es lo que estamos buscando para este objetivo si hubo la instrucción de que asistiera el secretario de gobernación a platicar con los legisladores como instrucción es parte de su trabajo no voy a estar yo diciéndoles ve a ver a esta persona ya cada quien sabe lo que le corresponde si desde luego en las reuniones de seguridad hablamos de los temas y ya cada quien se encarga de hacer su trabajo de dar información porque muchas veces hasta los mismos legisladores no tienen todos los elementos hay casos en donde es disciplina es este votar porque hay consigna política justo sobre ese aspecto la parte de la oposición de las críticas que se está teniendo es que mencionan que por un lado la posición panista dice que se estaría atando al próximo sexenio este quien llegue quien llegue al gobierno por otro lado que la cndh no se está mostrando como un organismo autónomo y en tercer lugar ya en una cuestión política que se está pues de alguna manera regresando a lo que en algún momento se llamó el primor esto cuál es la respuesta que usted daría en torno a los tres es que son proyectos distintos con todo respeto la doctrina del pan de estos tiempos es la hipocresía imagínense un legislador del pan votando porque se retire el ejército y la marina de Guanajuato les voy a mostrar lo que pasó ayer en Guanajuato porque no fue el caso de Orizaba entonces como los medios lo que resaltan es lo que nos afecta el caso de Orizaba fue nota nacional como se llaman los conductores de radio bueno todos mujeres y hombres sacaron el tema de Orizaba incluso este cuestionando dando la información como para que la gente diga que barbaridad porque aquí dije que era lamentable lo que había sucedido pero que era más propaganda lo cual sostengo entonces analistas comentaristas de todos los medios pero a ver que dijeron los medios de estos mismos comentaristas la señora Uresti y otros que vi en una revisión que hago en la mañana al mediodía y en la tarde de las redes para ver cómo andan este qué dijeron ayer de lo que pasó en Guanajuato ya no le voy a preguntar a la gente porque está muy difícil que se hayan enterado a ustedes que su trabajo es la información se enteraron de algo que haya sucedido en Guanajuato pues se los voy a mostrar ahora a ver pon nada más cuántos homicidios hubieron ayer en Guanajuato no pero no 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 la imagen los el informe de homicidios de ayer es normal y que no haya salido nada 18 homicidios estamos hablando del 24% de los homicidios del país de ayer pues estos legisladores del PAN pues no quieren que estén el ejército y la marina o sea lo explicaba ayer pues el negarse a todo como consigna o es aceptar que se mantenga esta situación que sin duda es creada por complicidad de autoridades con delincuencia esa hipocresía es la que no debemos de aceptar inclusive podemos no estar de acuerdo y además es hasta sano que haya pluralidad que se garantice el derecho a disentir que haya oposición que haya crítica pero en cuestiones que tienen que ver con la vida de las personas tenemos que ser a un lado la politiquería intereses mezquinos odios entonces es contestando tu pregunta entonces ojalá y los legisladores este pues ayuden porque así vamos a contar más apoyo de las fuerzas armadas si no tendríamos que regresar a lo de antes que tenía una razón de ser la preocupación principal en un país amenazado México es de los países más invadidos del mundo pues claro que necesitamos prepararnos para la defensa de nuestro territorio por eso es defensa nacional es la misión principal del ejército pero los tiempos han cambiado y ahora tenemos como desafío el garantizar la paz la tranquilidad al interior del país y contamos con una institución que se fue creando a través del tiempo y que tiene pues capacidad para ayudar en la tarea de seguridad pública tiene elementos tiene instalaciones tiene colegios tiene disciplina tiene preparación no está vinculada a grupos de intereses creados no está vinculada a la oligarquía el soldado es pueblo uniformado donde están los escándalos de los militares corruptos el ejército mexicano no es como otros ejércitos y lo mismo en el caso de la marina entonces ¿por qué no contar en vez de 115 mil elementos que tenemos de la guardia contar con casi 400 mil más del ejército y de la marina estamos hablando de 500 mil elementos para tener en todo el territorio nacional presencia de elementos para garantizar la seguridad pública ¿cuántos habían cuando llegamos al gobierno? 20 mil formalmente porque estaban los militares y estaban los marinos pero no podían y también eso era una simulación porque aunque la constitución lo prohibía entraba el ejército y entraba la marina entonces lo que queremos es a ver vamos a reformar la constitución a adaptarla a la nueva realidad y no violarla permitiendo que el ejército y la marina ayuden para consolidar la guardia nacional entonces eso es todo básicamente sobre este asunto también lo que ha mencionado usted en torno a los organismos internacionales que se han pronunciado en contra lo que mencionan ellos la militarización del país incluso ya una funcionaria de la ONU lo ha invitado o ha dicho que ojalá la próxima semana ya se llevan a cabo el segmento de alto nivel de la asamblea general la ONU y lo invitan a usted a que asista a dar su posicionamiento lo que ha mencionado aquí ¿lo haría usted o cuál sería la representación? ya fui a la ONU que lea lo que dije fui hace como un año pero sobre estos posicionamientos en torno a lo que ha dicho últimamente de que no trabajan y de que bueno pues ellos se pronuncian por algo que la ONU no atendía lo fundamental que era la corrupción y la concentración de poder en el mundo y que no estaban haciendo nada que no habían hecho nada por ayudar a más de 800 millones de personas que viven con un dólar diario y que es un aparato burocrático que se está quedando como florero y que cuesta mucho y lo sostengo eso es una especie de lo que era antes el Issste aquí de que alguien iba mal en política mándalo al Issste había que colocar alguien ahí están este no sé cuántos organismos todos los que trabajan ahí ganan muchísimo dinero bueno el colmo y se los dije es que propusimos que la ONU participara para que no se concentrara la utilización de las vacunas y que los países pobres pudiesen tener acceso a las vacunas con la pandemia ¿qué pasó? se concentró se concentró y quedó mal el organismo que crearon para ese propósito y no fueron capaces de emitir un comunicado este denunciando el acaparamiento que hubo de las vacunas estamos hablando de la pandemia y claro que lo voy a seguir diciendo pero no asistiría entonces va a ir el secretario de las exteriores y va a plantear esto y me da mucho gusto por otro lado que la comisión de derechos humanos de México si tenga una postura distinta a la de los de la ONU y de estos organismos conservadores que han guardado silencio ante la corrupción que ha imperado en México y en otros países y ante la violación de derechos humanos gracias en otro tema bueno pues lo que tiene que ver ahora con esta semana de fiestas patrias el discurso que se dará esta postura que tiene usted que va a mencionar en torno al tema de pues una paz mundial y bueno de una integración de las comisiones pero también en el cambio en el cambio postura usted consideró que hubiera sido incongruente hablar de un tema a la mejor que pudiera ser de crispación con Estados Unidos y al mismo tiempo llamar a la paz sobre todo porque usted ha mencionado que ahora con lo que la visita de los funcionarios de Estados Unidos en torno al tema de las consultas ayer también bueno en estos días también el canciller Marcelo Ebrard había mencionado que si no se habló del tema es porque no era este el escenario para dirimir estas situaciones sino que había estas consultas estos diálogos y después para evitar justo llegar a un panel de discusión en torno a esto saber si usted consideró este punto si hubo alguna sugerencia de sus colaboradores en torno a evitar el tema precisamente para que se deliberen estos asuntos en las instancias donde se deben y también si tuvo que ver algo el tema de que en caso de que Estados o bueno de que estas consultas terminaran en pues al siguiente paso que es el panel donde expertos deliberarían el asunto habría sanciones se lo pregunto sobre todo porque esta respuesta también iba a ser hacia Canadá no nada más a Estados Unidos porque Canadá también expuso este tipo de consultas esa es la pregunta en torno a lo del tema del discurso si es lo que sostienen nuestros adversarios los intelectuales orgánicos y columnistas sobre el que por qué viene el señor Blinken y ya hay una relación distinta bueno porque ya hubo un entendimiento ya lo dije ayer este fuimos a Washington el presidente Biden es una persona amable que respeta la soberanía de México nos consideramos amigos y a los cinco días de regreso por este grupo que es contrario a nosotros y que quiere que nos peleemos con el gobierno de Estados Unidos empiezan a a a intrigar y viene una declaración no diplomática no respetuosa que nosotros pues no vamos a aceptar no mejor dicho no podemos aceptar esa relación porque no somos colonia no este somos un estado asociado México es un país independiente soberano entonces le escribí al presidente Biden y él me contestó y luego viene ya el secretario de Estado y se aclaran las cosas y ya el tono pues es otro y todavía alcancé a decirle porque no me he podido creer que había de que estaba seguro que no eran ellos de que no fue el presidente Biden no tengo duda no tengo ninguna duda o sea porque él no tiene un doble discurso nuestra relación ha habido sinceridad y siempre lo primero que me dice es la relación la mantenemos en un pie de igualdad yo respeto la soberanía de México y el señor Blinken vino y me dijo lo mismo y me trajo ese mensaje del presidente Biden y eso lo agradezco entonces ¿en dónde está esa actitud? hostil lo contraria a nuestro gobierno pues en los opositores que quisieran ya con esta creo que son tres o cuatro veces que voy a hacer lo mismo que se frotan las manos que quisieran que haya pleito entonces no es que se haya llegado a la conclusión de que un tema técnico no se podía tratar de abordar o disolver es que no es un asunto técnico es un asunto político ¿sí? porque no existe ningún fundamento nosotros no vamos a permitir mientras estemos aquí que haya injerencia de un país extranjero en asuntos que sólo corresponden a los mexicanos y no hay tampoco ese interés de parte del presidente Valle y nosotros queremos y coincidimos de que hace falta mantener o que debemos de conservar una buena relación que nos conviene a los dos países a los dos pueblos que no nos podemos pelear que una cosa pues es Raimundo Riva Palacio y Castañeda y Denis Dres Sarucán y algunos traficantes de influencia porque ni siquiera empresarios son de México ¿no? corruptos esa es una cosa y otra pues la relación entre nuestros pueblos y la importancia que tiene nuestra relación en lo económico y en lo comercial deben de estar molestísimos porque la inversión estadounidense en México es récord el comercio de bienes en este año ya está cerca de 400 mil millones de dólares y cada vez hay más inversión hasta el New York Times ayer dice aunque este hay preocupación por el gobierno nacionalista de México Estados Unidos está considerando como estratégica la relación económica con México para consolidar la región frente a la competencia mundial pues claro así es y el señor Blinken lo dijo es un acuerdo de integración con respeto a las soberanías de nuestros países en América del Norte lo mismo con Canadá no tenemos ningún problema no se mantienen las consultas pero no era eso lo esencial es un asunto político y es llamarlo de manera este sutil es un asunto politiquero una intriga es que estos adversarios nuestros están desesperados y resultaron no buenos opositores este lo que aquí Elizabeth muestra son muy obvios elementales son hasta nuestros apoyadores ya nos ayudan ¿por qué estuvo en primera instancia la intención de responderle a los presidentes directamente al gobierno? ah, porque pensábamos de que era un asunto de gobierno y además porque venga de donde venga mientras se aclara pues no está de más dejar de manifiesto de que México es un país independiente para que nadie se acostumbre porque pasaron muchos años y entraban a México como querían se metían hasta la cocina acuérdense de lo rápido y furioso y de muchas cosas hasta corporaciones agencias decidían opinaban pero pues no era culpa de ellos era culpa de la sumisión de los gobiernos de México entonces tenemos muy buena relación con todos los gobiernos del mundo en especial con el gobierno de Estados Unidos pero es una relación de respeto